No, no juego yo. La Liga vs. Zapriza No, no, no. Hay buenos y aban... No, yo aban los dos es de once. ¿Cuándo? ¿12-11? Ni aquella gente que ya va a hacer... No, no. Sí, ahí viene. Corre, Joan. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. A él no. Que no, te apoyo para las oficistas. No. Yo voy a apoyar para Joan. ¡Ah! ¡Corre! ¡Uff! ¡Atra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero esa bola es muy buena! ¡Que vengo! ¡Gol! No, no, que ven. ¡Tres de contra dos! Yo no hice un gol. Recuerda. Todos eran hombres, a mí me tocaba jugar con todos. Y sí, mi hermano. Así tenía que ir a la escuela. Y yo, después, yo andaba en la escuela. Ya me cansé yo. Los marcos son las puertas. Así es difícil con Joan. Estaré ganando por una. Ya no sé. Tres a tres. Bueno, déjame al que llega aquí. Al que llega aquí se va. ¡Ah! ¡Ah! Ahí se le ponen la... ¡Ay! 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 No, por qué me gusta hacer esto. ¡Cortes! ¡Espérate! dona, espérate! tíbao aquí. ¡Cortes! ¡Cortes porque yo va a pasar! ¡Cortes porque yo la voy a pasar! ¡Cortes porque yo la voy a pasar! Ya empezamos Ayuda ¿Qué fue? No sé, cierren Ay, se llama Pero no lo dejamos en serio No, es que te deja ¡Uy! ¡Cos! Sara vs. Joan, Saprisa vs. La Liga Sara, Saprisa, Joan, La Liga ¡Uy! ¡Catorce a catorce! Último gol, gana ¿De qué no me dejo en el campo? Es de otro extremo en la cancha Está oscuro, se comó un bombillo No, 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 nada Allá No, 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 nada ¿Por qué no me dejo en la cancha? ¿Por qué no me dejo en la cancha? ¡No! 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 Estoy muy cansado ya, de ese lado se quemó el bombillo entonces no se ve nada Me gane porque yo estaba entrenando más antes ¿Seguimos? Solo este bombillo sirve Bueno, a veces hay que perder uno ¿Están robando todavía?